¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La forma que no se ve en esta noche os rajarups ¡Vámonos arriba! Toma más distingo Soavaitas va sin braza Izquierda ¡Derecha! ¡Aprovecha! ¡Vigila! ¡Derecha! ¡Vigila! ¡Derecha! ¡Vigila! ¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡A mi madre! ¡A mi madre! ¡Ya me quedan viendo! ¡Derecha! ¡Vamos! 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 Sigue! Sigue! ¡Van! ¡Presume! ¡Van! ¡Van! ¡La mano mía! ¡Es la derecha! ¡Si! ¡Síganlo! ¡Sigue! ¡Listo! ¡Vamos! ¡ الحد llega! ¡Uh! Llegó la fruta ¡Abajo! Ahí quedo parados Y vamos a dar el baile del perrito Que es para adelante y para atrás Dice así El perrito El perrito El perrito El perrito Y para arriba ¡Vámonos! Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharón Un plato hondo Un plato lleno Un cuchillito Un tenedor Soy un salero Azucarero La batidora Y la llanpeche ¡Vámonos! ¡Vámonos! Somos amigos Somos amigos Somos hermanos Sonidos Un plato lleno Un plato lleno Un plato lleno El perrito Y los loco Soy un plato lleno En su stoma En su stoma ¿Qué es eso? Que somos buenos hermanos Un perrito Como a una De aro De piso De aro De aro De la piso De la piso Como una luna ¡Sa, sa, sa! Un plato No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Como yo te doy un día, yo te va a partir de seris, algo va a ser chacatza, chacatza en mi. Que bussola bien caer, que no se va a ir a ser, tu esparente que el amor, no se va a ir a ser, la duda de me esclado, chacatza en mi. Algo va a ser chacatza, chacatza en mi, que bussola en mi cara, no se va a ir a ser, tu esparente que el amor, no se va a ir a ser, tu esparente que el amor, no se va a ir a ser, la duda de me esclado, chacatza en mi.